Vamos a forrarla, a ponerle una retroiluminación y al final todos tenemos libros de cocina, ciertas piezas especiales para nosotros y de esa manera hemos hecho el dos en uno. Una zona iluminada, cerquita de la zona del desayunador. Es la pila, es la parte que cierra estos proyectos tan bonitos en estas cocinas vintage que nos recuerda a las cocinas de pueblo en porcelana blanca que en este caso hemos cerrado con el vierteaguas en color dorado. Es con esta súper vitrina en color verde sabia con los mismos frentes a juego, con el mismo frente que trae la cocina pero en diferente acabado. 90 centímetros, muy pequeñito, conseguimos hacer esta zona. Dos estantes, zona para la cafetera, unas gavetas interiores de menos profundidad también con cajón interior. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Hoy tengo que darte las gracias si nos acompañas cada semana descubriendo las últimas novedades en el mundo de las cocinas. Y hoy estamos en un proyecto impresionante, chulísimo, con un montón de novedades que creo que te va a encantar ir descubriendo paso a paso todos los secretos de este proyecto. Pero como siempre, lo más importante es que te cuente qué medidas tiene esta estancia para que sepas si son similares o se pueden adaptar en tu próximo proyecto de cocina. Estamos hablando que tiene una distancia de lado a lado de 7 metros y 5 centímetros y un ancho de cocina de 3 metros y 18 centímetros. Muchas veces me decís, Dani, es que en este tipo de proyectos tan grandes, claro, normal, salen unos diseños tan bonitos. Te contaremos cómo hemos conseguido que esta estancia tenga este tamaño. Y como siempre, tengo que decir quién ha liderado este proyecto. Este proyecto es de Estela, que junto con nuestros clientes, que tienen un gusto increíble, han diseñado esta cocina tan, tan, tan bonita. Y normalmente nos acompaña siempre Estela haciéndome preguntas súper interesantes, pero espera, ¿me dicen por el pinganillo que hoy no hay preguntas de Estela? Que hoy está Estela en el canal. Hola, Dani, hola, familia de cocinólogos, cocinólogas, ¿qué tal estáis? Estoy encantada de poder acompañaros en directo y no ser solamente la voz de los comentarios. Bueno, Estela, lo primero, para todos que llegan nuevos, que descubran quién es la voz, ¿no? Que muchas veces nos lo preguntan en los comentarios si es la inteligencia artificial. Más que la inteligencia artificial, nuestra Estela, nuestra decoradora principal. Oye, este proyecto espectacular, por cierto. ¿Te ha gustado? Me está encantando. Es un proyecto muy bonito que quisimos reflejar de la mano de nuestros clientes una de nuestras cocinas estrella en el estudio. Está inspirada en estas cocinas vintage, más románticas. No estamos tan acostumbrados a ella, pero bueno, espero sorprenderos. ¿Cómo lo ves? Oye, lo veo increíble y nadie mejor que tú para que nos des las claves de este proyecto. Nos hables de los acabados y de todas las tendencias que hemos incorporado en este proyecto de cocina. Os dejo con Estela, nos explica las novedades y luego vamos paso a paso descubriendo este proyecto de cocina. Pues como os iba comentando Dani, en este proyecto hemos querido inspirarnos de lo mejor que teníamos en el estudio y es una cocina vintage. Es el modelo Marco en un color blanco perla, tal cual la tenemos recreada en nuestro showroom. A diferencia de que aquí queríamos jugar con pequeños matices en dorado, vemos los reflejos de la lámpara, los reflejos en el grifo, en el dosificador, así como en los tiradores. Así que los mandamos a la cara para darle este efecto tan especial. Para la encimera y el frente de la cocina, hemos utilizado uno de mis formatos favoritos. Estoy totalmente enamorada de esta encimera, se llama Decton Estónica Elena y es que hasta el nombre es chulo. Y es una encimera regresada en 4 centímetros en un acabado brillante que imita y quiere reflejar muy bien las piedras naturales, los mármoles más antiguos, con estas vetas tan sutiles. El toque más cálido se lo hemos dado a la madera, tanto con taburetes como con alguna estantería abierta o incluso el color personalizado del interior de los armarios, que queda súper bonito. Es un proyecto en el que ya nos teníamos que ceñir a lo que venía de obra, porque no ha sido una reforma 100% como tal. Es decir, las tomas del fregadero están donde yo me encuentro. Los enchufes del frigorífico también. Tenemos un aparato de calefacción tremendo que luego os mostrará Dani. ¿Y cómo hemos conseguido este espacio tan grande? Lo que tenemos ahí detrás, ese papel tan bonito, esta zona rosa donde tenemos este aparador vintage con las piezas más especiales de la familia, era el pasillo de la casa. Y aquí detrás, bueno, vemos un poquito la marca de donde dividía el azulejo, era la pared que se paraba para entrar a la cocina. Desde luego, cuando vimos todas las posibilidades que ofrecía este espacio, si nos deshacíamos de esa pared, no lo dudamos. Se tiró, se reformó y empezamos de cero. Gracias a eso, hemos podido colocar la placa y la campana en la zona central de la isla. Pero, como siempre, si queréis saber más, que Dani os descubra todas las medidas y todas las particularidades que puede tener este proyecto, no os mováis porque empezamos. Este tipo de cocinas con una altura suficiente para poder colocar torres, poder colocar una alacena tan bonita como esta, que luego, luego, luego te cuento todos los detalles de ellos, son súper importantes. Dos metros, 62 centímetros de altura teníamos en este proyecto, pero nos encontramos con algunos condicionantes. Es probable que en tu nueva casa estés pensando en colocar un sistema de aerotermia. En muchas ocasiones, sobre todo en edificios como este, no en viviendas unifamiliares, todo el sistema de aerotermia tiene que venir en la cocina. ¿Dónde colocarlo? ¿Cómo ocultarlo? Te lo voy a enseñar ahora. Pero antes, para tener las cocinas tan bonitas y tan brillantes como está esta cocina, lo más importante es tener un lugar donde concentrar todos los aparatos y todos los sistemas que tenemos de limpieza, como por ejemplo una escoba eléctrica. Y es que en todos los programas lo cuento, pero no me canso de decirlo. Siempre que puedas te recomiendo que coloques en el interior al menos una toma de corriente, porque aunque ahora no tengas la escoba eléctrica, créeme que en el futuro hay una probabilidad muy alta de que la tengas. Y un enchufe, como siempre digo, no come pan. Tener este tipo de muebles verticales, muy altos, hasta 1,70m, 60cm de ancho, poder guardar la tabla de planchar, el carrito de la compra y todo el tipo, todos los tipos de sistemas que tienes de limpieza, créeme que es súper cómodo. Columna en construcción que hacía la división, como nos dijo Estela, con el hall. Y a continuación nos encontramos el aparato que te decía, el aparato de la aerotermia. Mira lo que hay aquí. Muchas veces digo en otros programas, oye, las calderas aquí en el norte, en León, en España, siempre hacen falta para tener la casa a temperatura correcta, pero es que muchas veces hay más que una caldera y su sistema de aerotermia. Una pieza enorme y gigante que teníamos que ocultar sin que se notara y no afectara al diseño. Me parece muy buena idea haber compuesto este mueble de ancho 80cm, que cuando cierras parece un doble escobero o quizá un despensero y poder ocultar esta máquina tan gigante. Superamos esta torre y nos encontramos con nuestra torre de horno y microondas. Nuestra torre clásica, puerta de 60, puerta de 60, pero abajo para tener una mayor accesibilidad. Tiramos hacia afuera y encontramos una gaveta alta perfecta para colocar un robot de cocina, como estamos viendo, y un pequeño cajón en la parte superior, en el que puedes aprovechar para tener esos pequeños artículos que necesitas cuando cocinamos. Y algo que me gusta mucho en este proyecto y que no habíamos visto todavía en el canal es una zona botellero, estantería... Bueno, ahora Estela la va a definir mejor retroiluminada en la parte de atrás. Estela, me encanta este mueble que habéis incorporado en la cocina. Me parece un puntazo. Pues tiene doble uso. Sabes que la mayoría de los modelos de frigorífico, sobre todo cuando van instalados contra la pared o pegaditos a la pared, necesitamos separarlos unos centímetros para que al abrir, bueno, en este caso es un americano, pero vamos a hacer el ejemplo con la puerta de la izquierda, pues la puerta puede abrir un poquito más de 90 grados y así sacar de una manera correcta los cajones, bien sean los del frigorífico para las verduras o los del congelador. En este caso la regleta que nos quedaba eran unos 20 centímetros. Entonces decidimos alargarla. Venga, vamos a darla 23-25 centímetros. Vamos a aprovechar y en la misma madera que estamos utilizando el olmo claro para el interior de los armarios, para la preciosa alacena o para los estantes del desayunador, vamos a forrarla, a ponerle una retroiluminación y al final todos tenemos libros de cocina, ciertas piezas especiales para nosotros y de esa manera hemos hecho el dos en uno. Una zona iluminada, cerquita de la zona del desayunador y una regleta enorme y preciosa que nos tapa este frigorífico americano que ya habéis visto en anteriores programas, que desde un par de años hacia aquí es nuestro favorito porque creemos que lo tiene todo. Una zona de 90 centímetros, perdón que os doy la espalda para que lo veáis, pero creo que merece la pena. 90 centímetros de ancho en la parte superior, 90 centímetros de ancho en la parte inferior, dejando así la zona que más utilizamos, que es la del frigorífico en la parte superior y la parte que normalmente menos se utiliza, que es la del congelador, en la parte inferior. A veces pensamos que estos congeladores son más pequeñitos, pero para nada, porque a mayor es utilizar todo el espacio de la puerta, se utiliza el espacio interior y tiene estas bandejas tan maravillosas que son para un fácil acceso. Como os decíamos en la toma anterior, todas las zonas del agua ya estaban predefinidas, entonces el robovajillas tenía que venir en esta posición. Intentamos que viniese de alguna manera a la derecha, pero no había espacio suficiente con la columna que tenemos aquí, que aquí está tapadita y vestida, pero es una columna de obra que no nos dejaba ubicarlo hacia la derecha. Por ese motivo está a la izquierda, pero bueno, no pasa nada, porque al final a todo te acostumbras, nosotros en casa lo tenemos a la izquierda y es igual de ergonómico que a la derecha, pero en este caso queríamos un lavavajillas grande y era la única manera de que nos encajase, porque algo que sí o sí tenía que tener este proyecto es la pila. Es la parte que cierra estos proyectos tan bonitos en estas cocinas vintage, que nos recuerda a las cocinas de pueblo en porcelana blanca, que en este caso hemos cerrado con el vierteaguas en color dorado, a juego con nuestro grifo, que por supuesto es extraíble, para limpiar bien el superfregadero y que también hemos planteado en dorado nuestro ya famoso dosificador de jabón que no puede faltar en ningún proyecto. En el huequito que nos quedaba hasta la columna tampoco teníamos muchas posibilidades, porque como veis contamos con un espacio de aproximadamente 45 centímetros. Podríamos haber utilizado gavetas, podríamos haber utilizado una puerta con unas baldas, pero como siempre creemos, en todo el almacenaje extraíble utilizamos los cajoncitos interiores para meter en él todo el textil que podríamos utilizar en la cocina. Quisimos ocultar el azulejo que ya tenía este proyecto con el mismo frente, que es algo que también comentamos algo, pero como nos daba mucha pena cajear el frente para meter los enchufes, lo que decidimos en este caso fue una solución que a mí personalmente me encanta y no es ponerlos en la encimera, sino ocultarlos dentro de los armarios altos. Si os fijáis, a la izquierda del armario tenemos una caja metálica que oculta esa caja y que como veis apenas quita espacio al interior del armario, pues esta base de enchufes que simplemente con apretar nos salen dos tomas de corriente por si en la superficie que tenemos a la izquierda del fregadero quisiésemos utilizar algún pequeño electrodoméstico. Para cerrar toda la parte frontal de la zona de aguas nos faltaba revestir toda la zona superior. Como los armarios altos tienen menos fondo, esto es falso, pero queda muy bonito, ¿verdad? y aquí abajo sí que aprovechamos el servicio. Es un armario de menos profundidad en fondo 35 que tenemos muy cerca de la zona de cocción que os enseñaremos a continuación donde hemos guardado todos los aceites, vinagres, especias, etc. Y sin más, os dejamos y continuamos con el resto del proyecto. Es impresionante, Estela, esta isla central en este proyecto de cocina. 3,70 metros de largo, un metro con 0,2 centímetros de ancho y da gusto cocinar aquí en este ambiente. Es una maravilla compartir cocina y compartir conversación con los convenzales, con la familia, en esta encimera maravillosa y sí, la verdad que hemos sacado muy bien partido a todo el proyecto. Con tanto espacio, era sencillo, era fácil concentrar dos grandes gavetas aquí en el puesto de cocción donde más las necesitas. Cuando empiezas a cocinar, tener aquí 120 centímetros, déjame que te lo abra, 120 centímetros en cada una de ellas, zona de tarteras, zona de tablas pequeño, el troméstico, el platero, en nuestra madera olivo, preciosa, el interior, con estas dos súper gavetas, todo bien ordenado, me encanta, empujas, cierras cómodamente y en la parte inferior, todo aquello que es un poco más grande y que puedes aprovechar como fuentes, también te entraría algún pequeño robot de cocina, las tapas de todas las ollas y de todas las sartenes con nuestro separador de tapas bien ordenaditas, te da un espacio estelada, perfecto, es un diseño muy, muy acertado que además tiene servicio por los dos lados. Sí, es una maravilla, a mí este formato de isla la verdad que me encanta, es verdad que estamos mucho más acostumbrados al formato en el que detrás justo de la placa o del fregadero ubicamos los taburetes pero continuar así la isla y ganar todo esto añadido de encimera bien para trabajar, bien para preparar una cena a mí me parece un acierto y dejar mucha encimera a la izquierda y a la derecha de la placa es algo que a veces nos cuesta un poquito y en este proyecto lo hemos conseguido centrando la placa en las gavetas que nos estabas enseñando ahora. Pero es que además hay por detrás ¿cuántos muebles de 60 centímetros? Hemos conseguido una modulación de 120 y 120, es decir, 60 centímetros izquierda-derecha 60 centímetros izquierda-derecha todo en profundidad 35 y efectivamente nos sirve para cuadrar muy bien la isla para cerrarla por todos los lados y para tener un almacenaje extra en la parte posterior. Son módulos de menos fondo módulos de 37 centímetros con la misma profundidad que los módulos altos y quiero que comprendas que es tan importante cuando arrancas con una pequeña modificación de cocina en obra como esta cuando arrancas en una reforma en tu casa o cuando puedes comprarte un piso que te deja modificar la cocina tener un esquema tener un plano de la cocina saber dónde están ubicadas las tomas dónde tienes que dejar el agua o como la campana que te voy a enseñar ahora en qué posición tiene que estar esto es importantísimo nos lo dice la experiencia nos preguntan cada poco en la tienda ¿verdad? Siempre nos tenemos que adelantar a todo lo que pueda surgir en obra y al final de nada sirve que nos imaginemos el diseño más bonito y más increíble del mundo y una cocina súper funcional si luego en la realidad no podemos plasmarlo en este caso es verdad que la placa se podía poner en la isla porque contábamos con las tomas y pudimos hacer el tema de los enchufes pero claro la campana que necesitábamos con tanta potencia tenía un motor un poquito más grande de lo normal bien decías antes que la cocina tiene un altura total de 260 entonces claro nos queda muy poco falso techo hacia arriba entonces como hacia arriba no teníamos espacio lo sacamos hacia abajo y estamos viendo esta estructura de campana que me imagino que te refieres también a este tipo de detalles ¿no? Todas las semanas nos llegan consultas de personas que todavía le queda un tiempo hasta que le entreguen su cocina pero que no saben o han ido a alguna de las tiendas que están cerca de ellos que no le dan el diseño que no encuentran ese proyecto que le gusta quiero que sepan todos nuestros cocinólogos y cocinólogas que tenemos el proyecto online que te enviamos todas las tomas te enviamos toda la posición te enviamos de cada enchufe y el tamaño de la encimera si quieres tener un proyecto con el sello CJR no importa en qué parte del mundo estés te mandamos un dosier súper completo hostela ¿cómo es el proyecto online? de guay la verdad que es muy satisfactorio yo creo que para ambas partes para el que lo necesita descubrir que hay alguien que le puede ayudar simplemente con rellenar un cuestionario y responder a una serie de preguntas y a nosotros porque efectivamente que nos escriban de diferentes países ya no solo de España nos hace una inclusión increíble conocer a todas esas familias e ir pasito a pasito con ellos de la mano hasta dar con el diseño perfecto de su cocina ¿quieres saber más acerca del proyecto online? lo tienes en el primer comentario y si clicas en esta tarjetita que aparece aquí a la izquierda te lo explicamos perfectamente en un vídeo y como decía antes una campana en el techo baja 12 centímetros el motor tiene 17 rascamos esos 5 centímetros que había de falso techo y solo hicimos un cuadradito con un perímetro de 12 centímetros alrededor para albergar esta campana una campana que además este tipo de iluminaciones a mí personalmente me encanta este modelo de Elica sí, ha sido genial ahora cuando necesitamos una luz un poquito más especial para grabar se regula en intensidad de repente esta luz fría que es como viene configurada pero Dani dando a dos clics dos mandos ha conseguido ponerlo un poquito más neutra hasta conseguir el ambiente ideal y esta pieza Estela oye cuántas veces nos han dicho en el canal y cuántas veces hemos dicho nosotros que en una isla hay algo que no puede faltar y son las tomas de corriente bien hay electrodomésticos bien hay al fregadero sea lo que sea quédate con esta pieza nueva porque simplemente pulsando se abre eléctricamente deja una toma de corriente de las de toda la vida un USB-A y para todos los que me decían Dani el USB-A está bien pero ahora un USB-C es lo que tiene la mayoría de los cargadores cuánta razón teníais hemos absorbido vuestros comentarios os hemos hecho caso y hemos incorporado esta nueva pieza que tiene como veis dos tomas de corriente en USB-C y en USB-A y en la toma de corriente tradicional zona para poder comer para poder desayunar para poder estar cómodamente ¿verdad? una pieza de 120 centímetros de vuelo un sitio magnífico para poder estar aquí en familia punto de luz arriba o incluso para poder teletrabajar porque esa toma de enchuces con USB-C no está ahí por casualidad y está todo súper pensado entonces es una barra multiusos desde preparar recetas todos juntos cenar nos consta que desayunos, comidas y cenas en esta familia se hacen en la barra y luego este día que te vuelves loco y que preparas 500 platos a la vez un sitio donde apoyar todas tus bandejas todos tus utensilios y todas tus cazuelas oye quedan dos puntos súper interesantes quiero entrar en profundidad en ese desayunador no hemos visto esas vitrinas en verde salvia que tenemos detrás pero ¿cómo se sujeta esta isla este vuelo tan grande? eso te lo contamos ahora ni te muevas me encuentro justo en la zona donde anteriormente estaba la pared que separaba la cocina del pasillo y aquí entrábamos en un debate interno que se resolvió de la mejor manera posible y es con esta súper vitrina en color verde sabia con los mismos frentes a juego con el mismo frente que trae la cocina pero en diferente acabado una vez más jugamos con la misma madera y fue la solución perfecta para integrar zona de entrada a la vivienda con zona de cocina con esos objetos personales que todas las familias tenemos que tienen tanto valor sentimental para nosotros donde vamos poniendo diferentes piezas de viajes de familia de recuerdos y se juntan todos en la entrada a mayores decidimos integrarle la iluminación que esta ya la habéis visto en anteriores programas que se regula en intensidad y queda preciosa y nos comentaban los dueños de este precioso proyecto que muchas veces es la luz que dejan de ambiente por la noche incluso por las mañanas mientras están preparando el desayuno esto es un mueble multifunción porque aparte de albergar un montón de recuerdos en su interior tiene cajones para guardar todas esas cosas que no queremos que se vean bajo ningún concepto este sistema de luces viene pensado para que a la vez que encendemos las vitrinas podamos encender todas las luces de debajo de los armarios altos y también para esa estantería que os mostraba al principio y que estaba a la izquierda del americano si quieres Dani te doy el relevo este es el mando que enciende todas las iluminaciones que tiene este proyecto y a mi me encanta me fascina porque es como tres en uno o sea me das el mando de la cocina te doy el mando te doy el mando sí te voy a dar una pequeña explicación porque en esta tarjetita que tienes aquí tienes todo el tipo de encendidos que podemos incorporar dentro de una cocina pero mira quiero que te quedes con la idea de este pequeño mando uno, dos, tres y cuatro canales como le decimos nosotros un botón central que enciende y apaga todas las luces y como un joystick que te deja seleccionar la intensidad de muchas de las luces y es que claro imagínate tú llegas aquí y te vas para la cama vete a la vitrina vete a la cena y apaga ven aquí debajo y apaga la luz hay un montón de luces con un mando cuando marchas haces clic clic apagas todas las luces las puedes regular en intensidad y leyendo cada canal sabes cómo puedes variar la luz y te decía antes oye esta península vuela un metro veinte regresada cuatro centímetros cómo se sujeta esto esto es Madden y en cocinas CJR esta pieza la fabricamos nosotros son patas en hierro que hacen toda la estructura que tienen un tirante en la parte central súper resistente y con el código RAL del color de las puertas este blanco tan bonito le dejamos ¿cómo era Estela? el color era el blanco blanco perla el blanco perla con este blanco perla tan bonito a juego con los frentes de cocina conseguimos introducir esta pieza de hierro tosca que parece una pieza así como demasiado tosca para una cocina y mira que fina y que bonita queda buena solución es importante que este tipo de vuelos con tanto peso y con tanta longitud estén bien sujetos y esto nos lo garantiza y en esta otra zona si es que al final nos van a llamar don desayunador y doña desayunadora porque es que nos encantan los desayunadores en los proyectos de cocina porque en un pequeño rinconcito como este 90 centímetros muy pequeñito conseguimos hacer esta zona dos estantes zona para la cafetera unas gavetas interiores de menos profundidad también con cajón interior y aquí hicimos una solución que lo comentaba antes con Estela uno de nuestros instaladores Oscar uno de nuestros instaladores claro aquí no había tomas de corriente que hicimos a través del encendido de las persianas y por el sistema eléctrico nos cablearon nos dejaron dos tomas de corriente nos dejaron una toma de corriente la sacamos para atrás pudimos alimentar otra toma de corriente igual que la que habéis visto antes eléctrica que descubre el enchufe el USB-C y así poder alimentar esta cafetera y crear este rincón tan bonito que con el teléfono cocina CJR dígame sí por supuesto que hacemos cocinas le veo en su domicilio te imaginas este teléfono en la tienda Estela está chulísimo es vintage y es que toda esta cocina cada detalle nuestros clientes qué gusto tan bonito tienen ¿verdad? sí también hemos cerrado con los taburetes de nuestras compañeras de Singular Market que son en rafia y madera preciosa que creemos que le daban ese toque tan bonito y ese punch último que necesitaba la cocina para cerrar el círculo con matices dorados ¿veis? y mucha madera tienes el enlace abajo en la descripción porque nos preguntan muchísimo por los taburetes de las cocinas chicos ¿de dónde son los taburetes? tienes el enlace y en Instagram hemos dejado algún reis bonito para que los veas con más detalle enhorabuena Estela enhorabuena a nuestros clientes este proyecto es espectacular sin duda no puede ser más bonito desde aquí agradecer a toda la familia que nos haya permitido inmadirlo y su casa una tarde para poder mostrar y compartir con todos vosotros este precioso reportaje de cocina y este proyecto tan bonito Dani ha sido todo un placer muchas gracias os dejamos ahora con las imágenes que a Estela y a mí más nos han llamado la atención esos detalles que de verdad merecen la pena verlos despacio una y otra vez dar para atrás y quedarte con las ideas y si quieres terminar con un buen sabor de boca una buena sonrisa pues las tomas falsas que siempre vienen bien detrás tienes las tomas falsas gracias por acompañarnos yo soy Daniel Colino y yo soy Estela y nos vemos en el próximo vídeo adiós normalmente nos acompaña siempre Estela en los programas haciéndonos preguntas súper yo soy Estela de Cocinas CJR y Fran ya te tengo preparada la chaqueta hijo cuando quieres viene por ella ves ven que yo que yo que Gracias por ver el video.